¿Podrían existir los zombies de la serie The Last of Us? Un poco de contexto primero. En la serie, el apocalipsis zombie es causado por un hongo llamado Opio Cordyceps Unilateralis. Que para no hacerlo tan cansado, aquí vamos a decir solamente Opio Cordyceps. Este hongo en la serie afecta a los seres humanos después de haber sido mordidos por alguien más infectado. Y parece ser específico del ser humano solamente, ya que aparecen otros animales en la serie y ninguna otra especie, además de ser humano, está infectada. Es tan específico del ser humano que ni siquiera los monos parecen estar infectados. Una vez infectado, el individuo se vuelve violento y exhibe las típicas características de las películas zombies. Por el tiempo, algunos infectados se convierten en una especie de hongo. La teoría de la serie es que el hongo este Opio Cordyceps, el cual sí existe en la vida real controlando hormigas, ahora mutó y se adaptó para controlar a los seres humanos. Inicia la serie diciendo que este hongo no podría infectar a los seres humanos porque la temperatura corporal humana es muy alta para este parásito. Pero debido al calentamiento global, el hongo mutó y se adaptó al calor humano, siendo capaz de controlarlo como hace con las hormigas. Además, se menciona también que no hay forma de protegerse contra este hongo. Ahora, ¿esto podría pasar en la vida real? No, pero déjame te explico por qué. Es verdad que el hongo que se menciona en la serie es real, pero es específico para ciertos tipos de hormigas. Lo que hace este honguito es adentrarse en el exoesqueleto de la hormiga y al cabo de días va creciendo dentro de ella, tomando control poco a poco de sus músculos. Sí, sus músculos, no el cerebro. En este estudio descubrieron que el hongo no controla la mente de la hormiga, de hecho, ni siquiera toca el cerebro, solamente toca los músculos. Una vez que ha tomado control de la hormiga, la obliga a escalar a una hoja de un árbol y a quedarse aganchada en ella. Desde ahí, el hongo termina con la vida de la hormiga y crece, liberando esporas que caerán sobre otras hormigas que pasen por ahí, recomenzando el ciclo. ¿Por qué este hongo no podría hacer algo similar con los humanos? Pues mira, hay registros de 48 millones de años de este hongo infectando a las hormigas. Y se estima incluso más de 100 millones de años de vida de una hormiga que se encontró en Nambar que estaba infectada con este hongo. En la naturaleza es normal que una especie y su parásito evolucionen juntos. Mientras uno mejora su estrategia de defensa, el otro mejora su estrategia de ataque. Esto hecho que el hongo opio cordyceps evolucione para ser específico de las hormigas carpinteras y las hormigas balas. Es tan específico que incluso cuando intenta atacar a otros tipos de hormigas no suele tener éxito. Para que este hongo pueda afectar a los humanos, primero tendría que ir saltando a otras especies, a otras hormigas para empezar, luego insectos más grandes, luego pasar a anfibios que no suelen tener una temperatura corporal alta, para finalmente de alguna forma pasar a mamíferos pequeños. Eventualmente, después de muchos años de evolución, probablemente millones, tal vez podría ser capaz de controlar los músculos de un ser tan grande como el humano. Aún así, es casi imposible, y no solamente por la temperatura del ser humano, como mencionan en la serie. Los músculos de las hormigas y los seres humanos no son iguales, no solamente por el tamaño, obviamente, también por otras cosas como, por ejemplo, la expresión de la miocina. El músculo del ser humano tiene diferentes formas de contracción que no tienen las hormigas. Para que el hongo aprenda a controlar estas diferencias, necesita más que solamente adaptarse al calor. Otra barrera que tendría el hongo es que nuestro sistema inmune es mucho más complejo que el de las hormigas. De hecho, nosotros diariamente respiramos miles de esporas de hongos, y muy rara vez resulta ser peligroso para nuestra salud. Otra cosilla. En la serie se menciona que no hay forma de protegernos contra este hongo, pero en la naturaleza el opio-cordíceps tiene sus propios parásitos. Uno de ellos es un tipo de hongo hiperparasítico, estos comen y digamos que castran a los opio-cordíceps. Se cree que este tipo de hiperparásitos hacen que solo el 6.5% de las esporas del hongo sea infeccioso. Así que si el hongo lograra evolucionar para superar nuestro sistema inmune, para además controlar nuestros músculos y aguantar nuestra temperatura, tendríamos esta opción para combatirlo también. Por último, aunque contra toda la ciencia y lógica este hongo pudiera infectar a los humanos, los haría simplemente escalar un árbol para desde ahí crecer y esparcir sus esporas. No los haría morder a otros seres humanos. En resumen, no. Lo que pasa en la serie de Last of Us no puede pasar en la vida real con el hongo. Lo que sí podría pasar un poco más realista sería, por ejemplo, con la rabia. Pero aún así el virus de la rabia lo toma demasiado tiempo para volver al ser humano violento. O sea, no es que te muerde alguien con rabia e inmediatamente te transformas. Como sea, si quieres saber más sobre estos tipos de parásitos, que sí podrían estar más cerca de causar algo así como un ser humano zombie, te recomiendo que veas este video y yo que hice hace algunos meses. Y ya. Buen día.